Bueno chicos, estamos aquí que voy a jugar contra Chemita, otra vez Yo con el PSG, él va a coger el Barça de John Y vamos a ver que hacemos, ¿no? A ver que hacemos Un tiki la corta Di María ¡Aaah! Fíjate que la cortaba de sobra Nada, Areola se ha quedado parado y todo Bien, rabiot Madre mía, Neymar Vamos, Neymar, vamos, Neymar Vamos, Neymar, la tiene Neymar Madre mía, de dos Casi se va de ese melo Oye, ese melo es fichajazo, ¿o qué? Bien Ay, madre mía, está nervioso, está nervioso Se le ve, está como mota Nervioso Madre mía, ese melo, pero tío ¿Qué coño te pasa? ¡Joo! ¡Qué patada gratis! Dembélé Dembélé Se lo ha ganado el solito Ya no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, ¿eh? Aunque parece que ya no va a ser el caso ¡Qué patada! Un balón es largo, pero me da Y se le ha torcido la mira ¡Kabani! Madre mía, qué suciedad ¡Madre mía, qué suciedad! Hablamos de suciedad Uy En serio, Busquets está súper rápido Y el dijo puta Es con un tonel jugando Nada rápido, tío Nada Nada ¡Cérrale! ¿A ver qué se inventa ahora? ¿Por qué te has parado, cabanillo? ¿Por qué te has parado? Rabiot Bueno, bueno Eso ha sido muy injusta, Arbi Eso ha sido muy injusta Me parece Muy mal Distancia regatando Minuto de treinta ¿Qué le digo eso? Madre mía, cómo se la juega El cambio de empapé Uy Uy Se pone nerviosa Se pone nerviosa Pensa que han pa un lado Pensa que han pa allá Toma Le han leído las intenciones Sus compañeros No van a estar muy contentos con él ¿Por qué no digo que brad? Un yutitito sin aliar ¿Eh? Te lo he dicho ¿Qué le ha liado? Cabanillo He dicho un cabanillo He dicho un cabanillo He dicho un cabanillo He dicho un cabanillo Madre mía, está nerviosa Ni hablan, chicos, ni hablar Esto no puede ser Que tiene que estar satisfecho Es que si te pasa ¿Te pasa? Claro ¡Oh! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Hola! ¡Eh, hola! Por una cosa de esa mala Pulsas y cerramos Que lo digo, ¿eh? Antes con Dios Esa es la impulsiva ¿Y ni amarilla? Ni amarilla ¡Nooo! ¡Sí! Me he equivocado Creía que esa pantalla Era para mí Y le ha dado un che más rápido La X Segunda La has quitado tú Dándole a la X Que era tuya De portero Yo creía que era mía Y justo la dejó antes que yo Y ha salido Mi X Oportunidades Pero todavía Sin que ninguna jugada Ulmine en gol Nunca se han visto amenazados En la primera parte Gran trabajo de equipo Que no ha permitido al rival La juzgada ¡Oh! El pasa Neymar En el pasa Neymar, tío Es muy difícil Es que es muy difícil No, Draxler ¿Por qué te paras, amigo mío? Sí, al final Me to animar de delantero Y le dan por culo a todo el mundo Lo digo así ¿Cómo te quiere siquiera? O sea, ¿cómo te mueve siquiera? Y ni esta El tío con menos físico De toda la liga española ¡Madre! Venga, hasta luego Eh, hola Muy bonito que me deje seguir Pero si me hace falta Seguido O sea, si me la quita seguido Picada ¡Joder, macho! Nada Clarísima, clarísima Es increíble Por lo menos aquí la puerta, macho ¡Joder! Y Rakicic no está en su casa ya Después de las dos entradas Una amarilla Una amarilla Y la otra queda de roja Madre mía Oye, no se tiran mal las faltas Mira cómo se quedan en suelo Eso me mola Tío, es que eres el tío penaltis El tío penaltis El tío penaltis Madre mía tío Es que Mira le duele la cara de cagada Sí, la ha puesto Sí, la ha puesto La ha puesto Madre mía Cómo se relaja El PSG Madre Madre A la altura de la rodilla, chico Ha conseguido engañar por completo al costero Se ha quedado para el lado contrario Y se rompió el candado 1-0 Ha estado valiente el árbitro Al pitar un penalti a estas alturas La verdad Hay que tener bemoles ¿Eh? Ese niño está llorando En serio que me saca esa amarilla Por eso Y las cuatro patadas Que me ha dado Muchísimo Vaya cuatro patadas Me ha dado Vaya espalda Si miras en la cara De un rodazo Talca Vaya tío Súper suficiente Tiene una buena oportunidad Ya lo habéis visto Muchos partidos más Este jugador es Absolutamente Un especialista En los tiros libres Vaya pincho Vaya pincho El portero no se mueve Es que Te lo estaban explicando Y lo has quitado Madre mía Que golazo Que pedazo de gola Así espectacular ¿Cómo le han dado efecto? Ahí están Vuelven a estar en el ajo El partido Se les estaba escapando De las manos Pero han sacado fuerzas Para seguir vivos Era imposible detener Un poco menos mal Que te ha pitado Ay madre mía Que faltazo Me han metido Señores Con ambos equipos Completamente cerrados A la espera De que sonara el pitido final Esto a mí no me gusta Sigue el empate Entre ambos equipos Todo todavía Por decir Madre mía Y la prórroga Bien 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 La acción Continúa de nuevo Gracias El partido Se les va a la prórroga De la forma más cruel posible Nada Buenísima Buenísima No sé por qué No le daba al pase A el que tenía que ser En ese momento Porque vuelvo a enviárselas A los más pequeños De todo mi equipo Vaya pincho Mira, mira, mira Como me quito la camiseta Como me mola Que te pueda quitar La camiseta Chaval Pero me da igual Pero ha sido brutal Ha sido brutal Celebrando El gol contra el Barça Realmente Madre mía Se ha ido de tres Ahí Zasca Madre mía La ha puesto en la escuadra La han quitado las telarañas Madre mía Vamos a verlo En esta Esta perspectiva Me parece brutal Madre mía Un muerto por ahí Otro muerto Zasca Golazo Golazo Pensa amarilla Vale Ahí Ahí lo tiene Vale Acaba en ir Ante una Sergio Busquets Me parece que está Super OP En el juego Demasiado O sea Corre un huevo Creo que tenemos Por delante 15 minutos Super emocionantes A ver El pase Si Pero El correr Más que La mitad del equipo Del PSG Que son muy rápidos No se lo he hecho Tu baja A por Messi Gracias Tu pierdas más tiempo Si quieres Como sabía que me ibas a dar No ha dejado seguir Perfecto Toma Dengaya Dengaya Que Se la ha quitado Perfecta No, no, no Este día hay tenido Controla Y el PSG Vuelve 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 Si me dice que es goña Quieres con el Barça Que tu eres del Barça Yo es que soy de donde Se queda ¿Qué te pareció La ida de Neymar? No me compara Un jugador Ya he hecho Con uno que se está formando Porque Neymar Espera que en dos años No acabe en el Madrid Te lo digo No crees Si, si Espera que Y me cuentas Madre mía Ángel Di María Señor Di María Le llaman ¿Qué te ha parecido Ese? Se aguanta aquí No, es que dependiendo De que jugadores Giran más rápido Y más despacio Y ni esta Tiene que girar A la velocidad De una croqueta Madre mía Esta mayoría ¿Qué pasa? Que va a acabar Con 40 años Y va a ser más rápido Que Roberto Carlos ¿O qué? Madre mía Que mal He tirado No, y aparte Que le he dado Muy más Bien, bien Estás callado Macho El triángulo Tío ¿A que sí? ¿Munchi? Vale, estuvimos jugando Al Munski Y al Ciudadela Por favor Que vaya a puerta Ya después de lo que he hecho Que vaya a puerta ¿Sabes qué mínimo? Ya fue a puerta Ya, con el mío Ya has tenido suficiente Para todo el año Pero es que ahora He tocado a Di María Pues desde la izquierda Tengo que ir probando Claro Claro Raviot coge el sitio del Thiago Gracias No, le he dado el pase Venga Estaba controlando Los en los juegos Bueno, yo sigo corriendo Con Daniel Alves Vaya parada Ni corras Ni María Ha picado Ha picado final Pero había dado Al banderín Qué bueno Técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Buen trabajo defensivo No han perdido la contra Porque Esas cosas me las pico Y cabanía amarilla ¿De verdad me lo estás contando? ¿Qué bueno? La pelota salió Y es saque lateral Volcanium Sí o no No lo sé Una poliguita Por favor Oigo ¿Por qué no ha rematado la primera tío? Que ha controlado el cachorretrin Es mongoloide Venga, toma Oye, yo te la paso ¿Vale? Oye, que no me gusta Pues toma Esa ha sido bonita Madre mía Yo ya le cogí el truco Le he cogido el truco Le he cogido el truco Mira la jugada A ver si sale O sale solo la hostia Vino de cuatro por ahí Y me iba ya a tirar No, no me ha dado Venga Pero lo mejor ha sido Después que le llega el balón Y dice Mierda Mierda seca Si fallas esa Adiós He sacado al portero Qué cagada He sacado al portero, chavales Qué cagada Vale Muy bien Hola Titi quiere jugarla rápido Hacia adelante Joder Bien Fue un corte a la desesperada Pero se ha salido con la suya ¡Uh! Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Parece que sale de esa ¡Qué buen control! La especial es la doble, ¿no? Sí Bueno O la especial Normal y corriente O sea, hay de colores Una energía normal No es especial, ¿no? Eh... No No Fuego No es normal No tiene poder ser especial, ¿no? No No queda mucho tiempo Si no marcan ahora Puede que no tengan ya ninguna opción Venga, tío ¿Por qué dejas pasar Cavani? Era tú, Adi María Me está poniendo más problemas Samu que tú Malo ¡Oh! ¿Por qué he querido meter al palo corto? Estamos metando balones en largo a alguien ¿Y tú lo único que has hecho es dar palo? Solo he hecho dar palo Si he llegado a las mismas veces que tú ¿Qué? Bueno Para tu 3 creo que no has sido, ¿eh? No tendrás que... En la primera parte, sí Vamos llegando los dos a la vez Pero ya ahí se ha descompensado, ¿eh? O sea, ¿pase el partido? ¿Pase el resultado del partido? Es trepidante, ¿eh? Es más o más En ambas porterías Y ahora vamos a ver cómo se define todo esto El árbitro pito al final de la segunda mitad Con empate en el marcador Las espadas siguen en alto Las hostilidades llegan otra vez a la cancha ¡Uy! Madre mía, chico Está comiendo la tostada Semedo Ese tía no la ha comido la tostada Ni a su madre ¡Golazo en Mbappé! ¡Golazo en Mbappé! ¿Eh? Es diestro De todas maneras es que desde ahí Es mi logro Es mi logro y jordi alba corre que se la espera chaval la cosa es que es el minuto 105 se nota un montón la fatiga en este me gusta se nota muchísimo más siempre porque tiene algo de estamina por lo menos más con el balón que en serio es que no lo entiendo porque encuentra más coordinación madre mía Madre mía Yo no sé qué ha pasado ahí Había mucha gente Bien chico, bien, bien, bien Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien, venga Vamos a cerrar, cierro contigo Venga, vamos a cerrar ¿Eh? No, me queda uno ¿Qué destacarías tú de ese encuentro? ¿Cuál? Venga, vamos ¡Vamos! Ahí voy a coger No me gusta el Reliquo Ad ¿El cuál? Para ti sí, pero para mí no ¿Cuál? El Reliquo Ad El Reliquo Ad Eso Ah, vale El 8 Eh, uuuh ¿Y por qué? ¿En la Magic son 60 cartas también, no? Sí Entonces Bueno chicos, estamos hablando un poco Porque ayer estuvimos jugando A... A... ¿Cómo decirlo? A... A... TCG En... En Alcobendas En... La... ¿Cómo decirlo? A ver En Júpiter Juegos Que no me salía el nombre ahora mismo Y... Estuvimos ahí jugando súper bien Y... Se portaban bastante bien con nosotros Así que... Eh... Si no lo subo hoy Los subiré... Al día siguiente Un... Ah no No, no, no Que es que es antiguo O sea Hace tres o cuatro días Subí un vídeo de Júpiter Juego Jugando allí Y de aperturas ¿Vale? Así que chicos Eh... Ya sabéis Os metéis Y... También meteros en su página web Y en su Facebook Y todo Y le seguís Que son la polla Así que bueno Yo voy a meter a Isco ahí Le voy a meter de... Bueno no voy a meter De media punta ¿Sabes? O aquí A ver Media punta Y aquí me pido ¿No? Vale Delantero Bale Varane Vale Y ahí Venga Voy a jugar con un 3-4-3 Muy rico ¿Quién? Carrick ¿A dónde se ha ido? Está hecho Eh Por ello Bueno Vamos a jugar El partido De la Supercopa De Europa Lo que tú veas Ay madre mía ¿Qué te ha parecido? Samu El PSG Muy difícil ¿Y el pro? Difícil ¿no? Hola y bienvenidos Al Wanda Metropolitano Real Madrid Manchester United El nuevo estadio Del Atlético de Madrid Les saluda Carlos Martínez Hoy Ya para el próximo día Por fin tendré todo hecho Maldini Eso es Carlos Es un placer Para ti estar Mola Y como pueden ver Ya ha comenzado el partido Madre mía Vale va a dar Uy Madre y se jugaba La media luna Uy Sabía que se paraba Y no No me ha salido Madre mía Menos mal Cagadas everywhere Corre Uy F-Liney Puede pasar de todo ahí Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Ah Que rápido es tío Oh que buena Tenía que haber seguido un balón Si sigue un balón Me hace el penalti No me lo quiero Miras Uh No puede ser Oh Cariño se jugaba Ja 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 Si señores Me la ha jugado de vaselina Si salgo La zumbo Tiene muchas opciones A ver a que jugador envía la pelota Se le va a buscar Gol Golazo de Casemiro Que buena Que buena Casemiro rules En una sola vez Que lo dejan respirar Le da aire a su equipo Es cortado Con rapos De remate de cabeza Así ¿Dónde es? A que me salía el portero Pero nunca me lo saca Quería marcar de vaselina Y no me la ha sacado Diego Pues tiro Ay Ya lo hemos visto antes Uh Es que con balón Se bajan casi a la mitad La velocidad O te las das largas Estás en plan R1 R1 O Desde ahí Pueden llegar arriba Si en plan Dártela Y así Como he hecho yo Ahora Que me la he despegado Del cuerpo A ver Vamos a buscar El gol El gol De Cristiano Ronaldo O de Sergio Ramas Uh Porque he puesto A rematar A Casemiro Y a A Varane Y eso Uh Cristiano A ver A ver A ver Que haces De ese De ese ¿Quién es? Recibe balón A ver Que inventa Ahora Remata ¿Quién es? Uh Sí En casa De Hugo Ahora mismo Solo un tanto De diferencia En el marcador Que distinto Podría ser El partido Ahora mismo Vamos a ir a Si hemos ido Pero Tenía el final Todo lo que hemos mirado A ver Ay Ha estado bien Esta Ha estado bien ¿Por qué han dispuesto De la mayor parte De las ocasiones ¿Para qué era? Pero lo que sí Es indiscutible Pero indiscutible Es que merecen La victoria Y van por el vuelto Ay madre mía Vamos a darle Un poquito de cañita A esto ¿No? Venga Venga Así que yo En breve Me tengo que ir Volado ¿Qué haces? Yo En breve Me tengo que ir Yo no sé ¿Para qué dejas En el campo A Felaini 1-1-0 1-1-0 No inspira Mucha confía Concierto Así que me andaría Con los pies de plomo Mejor Empezar Como si fuera 0-0 Bien Eso es Juegantela Para arriba Vamos Tony Dale para Tienes a tu Ya Y yo no me iba A veces sabes Que la mejor opción Es intentarlo Desde lejos Pero esta vez Ha salido mal Yo se lo Le explico a Borja Nada Es como Darse de cabeza Contra un muro Que yo no Puedo pagar hoy Hola Comidas Es que hubo un tiro Tío Es el de Cristiano Igual Con el cuerpo Se la come Bien Hola Qué chetado ¿No? Cómo se mueve No Es que se controla Desde el Pro 2018 O sea 2008 Como lo sabía ¿Qué quieres tumbar? Hombre Sua gol Ya No, no Yo quería que fuera esa El Cristiano Ronaldo Se le va siempre Un poquito a la derecha El otro ¿Qué ha sido una parada fácil? Gran intervención ¿A que sí, John? Uff Pero ahí ni te estás salvando Ya Te vienen a eso De dos metros ahí Pero es muy malo Pero es muy malo Tío Muy malo Y no le ha faltado mucho Su jugador con un talento especial Hombre Alguien que por sí solo Uy Cross Qué buen corte Rápido Limpio Pocos Y a grande Es que me ha sido Me ha sido Me ha sido Corre muchísimo Madre mía Muy lento El colpa también no está valendo Va dejando un rastro De gente muerta La defensa quedó desprotegida Y la única forma De parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Vale, se va a afuera Cristiano Ronaldo Tío, qué diferencia de disparo Entre Neymar Tal Pelotazo en largo Hacia adelante Y juega en largo Qué pase, chaval Cristiano Ronaldo La controla Y tiene espacio Lo intenta Qué puta Doce O sea Qué buena Qué buena Sí, pero hay que estar ahí Y poner a los jugadores Oye El otro Lo he marcado de córner Y eso no rebota Vaya rota Crocero Ahora eso sí Hay que estar ahí Muy ágil Y muy atento Para llegar a esa película Casi la hago Nieto Ahora Se va afuera Tranquilos Sí que lo hemos ganado Hemos ganado la copa La copa con Nami Se libra del rival Se salta más Que Qué buen control Parece que sale de esa Vajío Era ahí Tengo que ser más fino Con los Bueno chicos Pues hasta aquí Las partiditas Con mis coleguitas Así que si queréis más Lo dejáis en comentarios Y ya vendrán a jugar Por ejemplo Otro día ¿Vale? Así que muchas gracias chicos Y nada Nos vemos Una buena defensa Siempre te garantiza Como mínimo un empate Hoy además Ha llevado la victoria De la victoria De la victoria Gracias.